Bueno, vamos a cargar este archivo ya. Bueno, quedáramos en San Marino. Lo elegí en inglés esta vez, pero bueno. Vamos a ver. Quali Session. Cero de lluvia. Vale, espera. Sí. ¿Cuánta lluvia hay disponible? Cero por ciento. Bueno, mejor, así cero por ciento de lluvia. Vamos a... Bueno, vamos a seguir adelante, que la verdad estoy grabando estos días un montón de vídeos. Uh, parece que va a llover, ¿eh? Ojalá no llueve en medio de la carrera, que tengo una remontada. Ahí, ahí, ahí. ¡Sí me gusta arrancar! ¡Vamos! ¡Vamos a toda leche con Michael Uzumacher! A remontar, como os he dicho, como un campeón. Ahora, ahora, ahora empieza la carrera. Empezamos la remontada en esta carrera apoteósica. Salió desde la última posición, 22. Y no podamos adelantar ni al primero, chaval. Vamos a ver, 21. Llega una frenada pronunciada y pasamos a... A tres. Vamos a pasar a 19. Ya estamos 19. Tenemos seis vueltas para remontar todo lo que podamos. 19. 19. ¡Vamos, 18! Casi 18. Vamos 18 ahora. Ahí, vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante. 18. Y tendremos que entrar en puntos al menos. Ahí. Uy, 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 uy. Hay dos aquí, echando un duelo. Los pasos los me cago en todo, macho. 17. Me cago en tu abuela. Ahí. 16. Eh. 14. ¡Vamos! La carrera aún acaba de empezar. ¡Uh! ¡Vamos! ¡Uh! Primera vuelta apoteósica. Un minuto 28, 2. Un minuto 28, 0. Ahora vamos a hacer la vuelta rápida. Alex Burr. ¡Vamos! ¡Uy! Casi lo como literalmente. Ahí. Décimo primero. Décimo primero. Esto está muy emocionante. Décimo, décimo. ¡Uy! Décimo. Vamos, vamos. Décimo ya. Ya vamos en décima posición. A pillar a los de adelante ahora. Toda caña. Con Michael Schumacher. Que vamos a ganar el título este año con él. Quería ganar un título en YouTube y vamos a intentar ganarlo con Michael Schumacher. Ahí, ahí. Muy bien. Llegamos a la chicane. De una manera apoteósica. Y en la... Esto, miro. No viene nadie. Muy bien. El Fórmula 1 de 3DS tiene más gráficos, pero no... No puede ser que vaya a empezar a llover ahora. Lo está tronando y va a empezar a llover enseguida. Así que voy a intentar remontar lo máximo de posiciones posibles. Antes de que comience a llover. Igual hay alguna zona del circuito que sí está mojada. Pero bueno, no sé. Vamos a seguir pisándole. A un new lap record. Sí, soy el más rápido en pista. Normal. Vamos. Séptimo ya. Ahora toda velocidad. Un momento. En la recta se aprovecha para... Para... Calentar. Dios. Y estuve hablando antes con una amiga ahí. Que vamos a quedar ahí. Que me va a enseñar un móvil. De última generation. Que yo tengo un móvil que lo tiro... Por un barranco y rompe las piedras ya. Hace un boquete que parece una bomba atómica. Sí. Bueno, vamos a ver. Vamos ahora que los estamos pillando. A ver si los llegamos a pillar. Rápido. Un sauber, eh. Cuidado. Es un sauber. Antiguo. Un sauber o antiguo estamos hablando. Vaya, vienen allá atrás. Está tronando. Está tronando. Sigue viendo tormenta. Vamos, vamos. Soy épico hasta en la lluvia, tío. ¡Ey! Cabrón. Aparta del medio. Apartad. Uy, el otro viene en paralelo conmigo. A la frena. Me toca a mí pasar. Vamos. A la próxima tengo que hacer una pole, eh. Me cago en todo. New lap record. Otro más. Vamos, que soy vuelta rápida. Al final me voy a llevar todas las vueltas rápidas. Este año. En el Fórmula 1 2011 no me ha llevado una mierda de vueltas rápidas. Tengo solo 15 vueltas rápidas de 200 carreras. Sí. Aquí me voy a llevar las 20 de vueltas rápidas. Mi caja de Kiren va segundo. Y ahora yo le paso. Esto es mi caja de Kiren, ¿no? Parece ser. Vamos a sacarle unos segunditos de ventaja. A Kulhar. Y. Edir, ¿va segundo o va primero? Hostia. Va a haber un doblete de Ferrari en la casa. De Ferrari en San Marino. A su segunda casa. ¡Eh, eh, eh, eh! Joder, macho. No frenen tanto. Vamos. Un día voy a escoger una carrera en pro. Para ver cómo es. Creo que me van a dejar en ridículo. Pero bueno. Que sois cuatro segundos más rápidos que todos, ¿eh? El otro Ferrari primero. Los dos Ferrari primero. Doblete de Ferrari. Vaya. Como hay un doblete de Ferrari. Es que dejamos en evidencia a McLaren, ¿eh? No quiero joder a mi compañero tampoco. Gracias. Hostia. Me dejó pasar. Bien. Un minuto 26. Casi vuelta rápida. Pero bueno. Vamos ahora a meterle caña. Y bueno. Mi primo. Uno de Vigo. Tiene el... Formula 1 2000. Para la Play 1. Chaval. Qué guapo está ese juego. Mira que le echábamos viciadas. Yo y mi primo. Un primo de Vigo. Sí, sí. No. El de Moss. Tiene un canal en YouTube. Pero... El de Vigo no sé. Supongo que sí. Edir Bind va detrás. Los dos Ferrari primero. Así que mi compañero me protege. Así que no tengo un problema. Hakkinen va cuarto. Vaya. Que subió un puesto ahora. Subió un puesto para no perder puntos. Con el compañero. Pero Raul Schumacher no va a serle fácil, ¿eh? Así de claro. No, Raul Schumacher no va a serle fácil porque es el hermano de Schumacher. Aunque bueno. Cada uno iba a su bola. Bueno. ¿Con dónde va el otro? Vaya abajo. Mira. Vaya tomando la curva. Viendo cómo se le marcha a Michael Schumacher en cada cuerva. En cada cuerva. En cada curva. En cada cuerva. En cada curva. A toda velocidad. Con Michael Schumacher. Y vamos a ver qué circuito nos toca después de este. Porque la verdad. Nos están tocando últimamente carreras muy emocionantes. Y remontadas épicas desde la última posición. Que cuestan muchísimo, tío. Joder. Va a la próxima con una pole para no reventarme. Ahí. Ahí. Muy bien. Bueno. Y ahora hago una vueltaza rápida. Minuto 24. New lap record. Sí. Toma ya. Para la próxima los cojo en español, tío. Que no sé por qué los cojo en inglés. Bueno. Vamos a ver. Touch out. Vamos. Vamos. Last lap. Bien. Final lap. Última vuelta. Repito. Última vuelta. Si ponme más nervioso de lo que estoy, hijo de puta. No os pase eso a vosotros. Un minuto 20. Wow. Está remojorando el airbag en este. Los cojones. Vamos. Hay como un misil. Joder. Se me estoy alejando de ellos que es una pasada. Creo que al final los puedo pasar todos bien, ¿eh? Creo que después de esta viene Mónaco. ¡Fuuu! Mónaco. Tengo que hacer vuelta rápida. Tengo que hacer un buen tiempo a huevos en la clasificación. A ver. Sí, hay que hacer un buen tiempo en Mónaco, ¿eh? Vamos. No quiero salir de atrás. Y si que remonto, remonto un puesto en el túnel, como mucho. Hecho de menos este circuito, tío. Los domingos aquí. Tienes a Sumaker, Alonso, Reconen, Montoya. David Kulhar, Christian Kling y todos estos míticos de Mark Webber. A ver, se extrañarán esos todos en 2014. Se extrañan todos esos. Bueno, Webber se va también, tío. Masa también se va, tío. Es verdad que Masa estaba en Sauber. ¡Buah! La verdad que eran buenos pilotos. Bueno. Hemos ganado una carrera más. Y a ver cómo... Otros 10 puntitos para el equipo. Tengo 24. Le llevo 10 a Eddie Irvine. Por ahora me estoy siguiendo alejando. Y Ferrari tiene 38 puntos. Frente a McLaren, 24. Vaya, Eddie Irvine se pone segundo de Mónaco. ¡Oh, Mónaco! Tengo que lograr mi primera pole. Así que voy a ir a la clasificación. ¿Hay lluvia o no? No. Carrera, sol. Vale. Bueno, tengo que salir y ganar la pole. Sí. La pole va a ser mía. Vamos a ver. Vale. Sí. ¿Qué dices? Hay lluvia, ¿no? Ah, no, no, no. Vamos, vamos. Voy a hacer la mejor vuelta de todas. ¡Uh! ¡Uf! Urbana. Esto es urbano máximo, ¿eh? Tirbuto urbano. Mitiquísimo. Mónaco. ¡Uh! ¿Cómo se va? ¡Uf! Eh, eh, eh. ¿Dónde vas, perra? ¡Qué difícil es el N64, cabrones! ¡Ue, eh, eh! ¡Uf! Eh, ¿dónde vas? Y no quiero derrapar tampoco, pero bueno. Esta es la vuelta de calentamiento, así que aún no sé si daría una vuelta buena. Mi mano, estaba esta curva aquí. ¡Ah! La quitaron en 2003. Sí. Esa curva era peligrosísima. Quetaba en la mitad de ella. ¡Eh, eh, eh! Muévete, muévete. ¿Pero qué tiene? No. No. Esta es mi configuración, tío. ¡Joder! ¡Vamos! No me gusta esta configuración que le pusieron. ¡Ahora sí! Es lo que yo quiero. ¡Ahora es lo que yo quiero! ¡Vamos! ¡Quiero hacer la pole! ¡Hombre! ¡Por raíles! ¡Eh! ¿Dónde vas, cabrón? No derrapes. ¡Eh, eh, eh! La atracción. No tiene atracción aquí. ¿En cuál line? ¿He quitado la atracción o qué? No me acuerdo. ¡Vamos! Lab 2 de 12. ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! Muy bien. Llevo 10 puntos de ventaja, así que con que quede segundo me da igual. Solo perdería 4 puntos si en todo caso Edirvain ganara. O Hakinen. Ante ellos. ¡Uh, yu, 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 yu! ¡Puto Mónaco! Muy bien, vamos. A ver, ahora vuelta rápida, ¿no? Bien, bueno, vamos a quit quali. Simulatron, resultados, a ver de qué quedo. Michael Schumacher, la pole position, por supuesto que sí. ¡Otra pole! ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, sí, nanas. Salgo desde la pole. 10 brace. ¡No, lluvia 100%! ¿Qué dices? Ring. Por supuesto, por supuesto. No quieren chupar en boxes. With house saving, yes. ¡Eh, eh! ¡Ay, chicos! Me han fastidiado antes. Tuve que reiniciar todo de nuevo. Y ahora no está segundo ya... Eh... No está segundo ya... Eh... Edirvain, sino que está segundo Hakinen con 16 puntos. Pero bueno... Escojo las ruedas de lluvia ya directamente. Salgo desde la pole. Y bueno... Putada que tuve que volver a empezar de nuevo todas las carreras justo cuando... Bueno, aunque gané de nuevo, ¿eh? Gané de nuevo. Bueno, voy a intentar que no me pasen ahora con estas ruedas que van a derrapar de la hostia. A ver, a ver. Voy a quedarme atrás, ya verás. Vamos, vamos... ¡No puede ser, hombre! Me ha encajado aquí ni me pasa. Aparta del medio. Pesao. Coño. Tanto pasarme. Tanto pasarme. Eh, ¿dónde vas, mijo? Ahí voy, vamos. Vamos, ahora toda caña, ¿eh? Tenemos que acabar el gameplay... De manera épica. De manera épica, yo con ruedas de lluvia en seco. ¡En lluvia en seco! ¡En lluvia en seco! Estoy como una cabra. Aquí van a ver la mitad de ellos fuera, por lo menos. Cuando empiece a llover, yo tendré ya las ruedas listas. Así que... A por ello. Si son cuatro... Si son siete vueltas, a las cuatro, a las tres, empieza a llover, ¿eh? O a las tres y media, en todo caso. ¿Cómo me va tan bien estas ruedas? ¡Uh! ¡Qué potencia! ¡Dios! Eh, eh, ¿dónde vas, mijo? Bueno, algunas veces no frenas, pero... Vamos, vamos, vamos. Minuto 19, 6. Sí, vale, tardas un poco más. Cuesta ruedas, pero bueno. Estoy esperando a que llueva. Están a dos segundos, Jaquinen, ya. Esperaré a que... Amaine el tiempo. Vale. Dios, qué ritmo llevo, chai. Me quería pasar el otro, pero no pudo, al final. No. No pudo, al final. Pero bueno. ¡Oh, las lucecitas! ¡Oh, se está empezando a nublar! Al final voy a sacar yo una ventaja de la leche ahora, eh. Tú espera a que empiece a nublar. Sí. ¡Uy, cómo empecé a nublar! ¡Uy, que empiece a nublar, señores! ¡Que empiece a nublar! Y tengo ruedas de seco. Tengo ruedas de mojado, digo, de seco. Yo sigo adelante. Dijo que... Dijen que entre la vuelta 3 y 4 empezaría a llover. Y se está nublando todo, así que va a empezar a llover de enseguida. Minuto 14, 4. ¡Uy! ¡Está empezando a nublar! ¡Ahí empieza niebla! ¡La niebla empieza! Ahora están a 2.818, a 6 segundos. Lo acabo de ganar en 4 segundos en la última vuelta. Cuando en este circuito yo soy un auténtico manco de narices. Pero manco es decir poco, eh. ¿De qué va? Segundo hacking. ¡Empieza a llover ya casi! Empieza a llover casi. ¡Eh, eh! ¿Dónde vas? ¡Eh, eh, eh! Vamos ahora a meterle más caña porque perdimos 6 segundos. A ver si empieza a llover ya de una vez porque tengo las ruedas estas de lluvia. Y me pueden solventar bastante. Creo que va a empezar a llover a la siguiente vuelta. Me ayudan bastante. A solventar daños. Vamos a tope. Ahí, muy bien. Y quedan un par de vueltas solo. A ver, hombre. Vamos a lograr otros 10 puntos épicos. Con locuras. Y al menos no salió bien la estrategia porque va a empezar a llover. Y voy a estar aquí. Con las ruedas de seco. De mojado, digo. Minuto 20. ¡Eh, empieza a llover! Y tengo ruedas de... Mojado. Estoy salvado, señores. Estoy salvado. Me acaba de recortar 2 segundos. Pero ahora todos van a ir al garete. Sus estrategias van a ir a la porquería. Porque tienen que parar en boxes en la siguiente vuelta. ¿Cuándo yo seguiré rodando? Amigos, la estrategia sale bien. Fue duro en las primeras vueltas. Pero en la 4 empieza a llover. Ahora soy el hombre que tiene más agarre en toda la pista. Ellos van a tener que perder entre 20 y 30 segundos en pista. Cuando yo seguiré rodando. Y le sacaré una ventaja considerable. 20 diréis. Entre la parada en boxes que son 10 y el camino en boxes que son 20 segundos. Impresionante lo que tienen que perder aquí ahora los pilotos. La pole position la gané a pulso. Minuto 11. Vamos a ver. Hakinen va segundo. Pero va a tener que parar. Así que su estrategia de quedar segundo. Y lograr otros 6 puntos para ponerse a 32. Frente a mis 44 creo. Totales. Pues le va a ir al garete. Ahora sí que esto es un coche de verdad. Frena como Dios quiere. Dios manda. Y ahora sí que... Pero voy a hacer vuelta rápida en lluvia señores. La primera vez creo que voy a hacer eso en mi vida. La primera vez que hago vuelta rápida en lluvia. Casi. Bueno. Casi vuelta rápida. ¿Sí? Casi. Casi vuelta rápida. Bueno. Seguimos adelante. Y ahora vamos a esperar un ratejo. A ver en qué lugar se ponen. Mi caja que ya está a 10 segundos por culpa de la lluvia. Se alejó 6 segundos porque no sabe controlar el coche. Esta debe estar en boxes. Deben estar todos en boxes. Cambiando ruedas. Están todos a 10 segundos. Impresionante. Deben andar con ruedas de seco. En mojado. Y a mí me salió bien la estrategia. Lleva rápido con las de seco. Con las de mojado en seco. Imagina todas las de mojado en mojado. Madre mía. Impresionante. ¿No van a parar en boxes ellos? Ok. Vamos a ver. Seguimos. Llega la frenada esta. Ahí. Muy bien. Y vamos ahora a tope. Metiéndole gas a este coche. Ahí. Muy bien. Me tengo que acordar en la próxima video. En la próxima video. Tengo que quitar las ruedas de seco o de mojado según que características tenga la carrera. Tengo que ver eso ahora últimamente. A ver, a ver. Madre mía. Eh. Vamos. Eh, eh, eh. Vamos. Ahora, ¿cómo? Ahora vamos. Joder. ¿Dónde van ellos? Uh, van detrás. Casi, casi. Joder. Que ahí perdí un montón de tiempo, tío. Perdí nueve segundos. Bueno, con toda la diferencia que tengo no me... No es muy difícil. Tres segundos. Madre mía. Y aún así no me pilla. Vamos ahora a ganarle toda la ventaja perdida. Tengo unas vueltas aquí. Y aparte hacer una vuelta rápida como Dios manda. Ahí. Vale. Ay, Dios. Voy como un auténtico misil ahora, eh. Hay uno que se fue fuera ya de carrera. Había 22 horas y 21. Irvine. Y ahora no quedó como antes de bien, eh. Bueno, alguna carrera quedará bien. Tranquilos. Así puedes recuperar la segunda posición. Por lo guapo que estaría ahí los dos Ferrari, tío. Bueno, ahora quedo yo de primero, Ferrari. Porque antes se me borró, tío. O sea, no sé por qué le di mal. Te hago una puta. Muy bien, vamos a... Un minuto dieciséis, tal. Última vuelta. Last lap. Última vuelta. Y ahora recuperar los seis segundos y nada, eh. Es que puto amo, chaval. Vale. Vamos a... Vamos, 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 vamos. Dios, voy embalado, señores. Voy embalado. Vamos. Vamos. Joder. Veinticinco minutos de Fórmula 1. Eso son muchos. Por culpa de que me retrasó aquella mierda. Si no cabría antes. Y ahora llegamos en primera posición, conservando otra vez el liderazgo por culpa de un error que tuve cuando... Eso, que ya... Tal, pero bueno. Un error lo tiene cualquiera. Y aún así, seguimos líderes del mundial. Vamos, vamos. Vamos. Bien. Vamos a llegar a meta ahora rápido. A estos circuitos perder mucho tiempo. Uy, 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 uy. Llega la frenada. Vamos. A toda velocidad otra vez. Muy bien. Uy, 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 uy. Primero. Bien, amigos. Vamos a ver cómo estamos de puntos. Creo que estamos más primeros que nunca. Edir Bain, que dos sexto al final. Mira, estamos así ahora. 34 yo. Ferrari 45. Bueno, estamos a unos diez puntos buenos. Spain Grand Prix. El próximo corremos en casa. Corremos en casa. Así que voy a guardar. Bueno, amigos. Espero que el año ha pasado bien este gameplay. Después de ese error que tuve. Espero que lo entendáis. Y bueno. Ahí, guardamos. Y nada, amigos. Muchas gracias a todos por venir. Nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.